Gran padre, ¿dónde estás? Me está huyendo, gran padre, la fuerza se me aparta, la vida se me sale. ¿Dónde estás, los heridos? ¿Dónde estás duro? Escucha los cantos y queridos de mi gente. ¿Dónde estás, los heridos? Escucha los cantos y queridos de mi gente. Si me capturan viva, me llevarán a piedra salvaje. Me dejaba de pies y manos a mostrarme a sus plazas. Me subían, me abrigan a tormentos. Y luego me encontrán una sola en el cuello. Morir prefiero por mis propias manos. ¿Dónde está mi cochino? Dios Padre, dame fuerza para el corazón. Dios Padre, ¿dónde estás? Amén. 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 La vista se me rubla Asi es la muerte Dios Padre, ¿dónde estás? 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 Gracias.